¿Cómo estás? Un placer hablar contigo, Trombeta. Un placer. Bueno, Guille, te meto en un tema que tiene que ver con algo local, pero para que lo opines, porque esto trasciende lo nacional. Acá en la provincia existe un plan de inclusión social donde la gente se puede anotar, ¿sí? O sea, venido anotando de año 2003 a la fecha, lo creó Alberto Rodríguez A. Y el plan nunca se agotó en sí mismo, sino que siempre tuvo como objetivo que la gente se pudiera capacitar, y de hecho ahora se ha fortalecido el tema de la capacitación para poder acceder a un trabajo mejor. Esto te lo planteo porque el tema de los planes sociales siempre ha sido puesto en la consideración, sobre todo por parte de la oposición, ¿sí? Estoy hablando a nivel nacional ahora, ¿sí? Cuéntame cómo es tu visión de ese tema en particular, y después nos metemos en la economía y todo lo que pasa en la política en este momento. Mira, el tema de los planes tiene que ver con la necesidad que tienen las familias de obtener ingresos cuando buscan trabajo y no lo encuentran. El tema de la capacitación tiene que estar en la educación formal. El tema es que cuando se produce una disociación que suele pasar, suele pasar entre la producción y la educación producto de los avances tecnológicos. O sea, a veces los avances tecnológicos van por encima en términos de velocidad y volcados a la producción, que la capacitación formal. Entonces es lógico que haya situaciones de capacitación acelerada que obviamente tiene que estar en manos de los estados provinciales, municipales, o sea que esa sería en el marco de una sociedad que funciona ordenadamente en donde tenemos que encuadrar esa situación. San Luis venía con un diseño productivo determinado, se cambia el diseño productivo de San Luis, producto de las buenas gestiones, y entonces vos tenés que construir el arte. Eso significa las personas que están habilitadas para... El plan de inclusión, ¿sabés cuándo nace? ¿Qué dice? Nace después de la crisis del 2001, cuando empieza el 2003, asume Alberto, también asumió Kirchner en La Nación, el 25 de mayo, ¿te acordás? Sí, sí, claro, perfectamente. Y a partir de ahí... Ahí veníamos de una crisis muy profunda, desestructurado el aparato productivo, no generaba empleo, y entonces tenés que incluirle, darle un ingreso a la familia hasta que se recomponga la economía. Si de paso la capacitas, bueno, matás dos pájaros de un tiro. Sí, sí. ¿Está bien? Esa es la gracia del gobernante, vos se lo podés dar. Vos le tenés que dar 300 dólares por mes, 200 dólares por mes, lo que tengas que darle para que viva. O se lo podés regalar y decir, bueno, hago como que haces algo, pero no haces nada, o se lo das y haces una educación casi formal, donde el tipo tiene que ir, capacitarse. Bueno, obviamente que eso depende del gobernante. Yo voy a estar mucho más de acuerdo con este segundo caso que con el primero. Claro, en este caso la capacitación es lo que viene a suplir cualquier servicio que vos tengas que hacer o prestar. ¿Sí? Es decir, tu obligación es capacitarte, tu obligación es vincularte con algo que te permita emigrar del plan y llegar a una alternativa que sea superadora. Digamos. Mira, hasta tiene su lógica superadora, como decís vos, de otros hechos, porque hasta te evitas los riesgos del trabajo innecesarios, que vos decís, bueno, cortar el pasto no tiene ningún riesgo. ¿Cómo no va a tener? O sea, hay un problema que vos te evitas, o sea, que hasta es más eficiente desde el punto de vista del sistema. ¿Está bien? Sí. Yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo, porque creo que lo mejor es utilizar esos recursos, que hay que gastarlos igual, porque la familia tiene que tener su ingreso, en la medida en que no le generase el trabajo, con la capacitación. Obviamente que el web gobernante lo que hace es generar trabajo en el sector privado. Claro. No hay posibilidad de evaluar un gobierno nacional si no genera trabajo. Y siempre la responsabilidad de generar trabajo es de las áreas nacionales. Obviamente que las provinciales y las municipales pueden acompañar con mejores políticas, pero si vos tenés una macroeconomía desordenada es imposible que una macroeconomía desordenada la resuelva un intendente o un gobernador, es imposible. Por eso existe lo macro y existe lo mismo. Por supuesto, claro. Por eso, este es el problema. Entonces, lo que hace la oposición... No, 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 dale y después... Lo que te decía, lo que hace la oposición sobre una macroeconomía desordenada, que lo que va a hacer es generar un cambio a nivel nacional en cada una de las jurisdicciones subnacionales, intentar pegarle al responsable un argumento. La realidad es que en la medida que no haya una economía pujante, lo tenés que mantener. Bueno, y está bien su diseño, por lo que estuvimos hablando antes. Ahora, es lógico que la oposición aproveche. Si se la está dejando servir, ¿a qué querés? Los tipos van a arrasar hasta en los clubes de fútbol. Claro. Esta es la realidad. Va a salir sin campeón, me dicen. Va a salir rar sin campeón. Bueno. No, 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 pará. Y entonces... Primero, ¿para qué eso ocurra? ¿Para qué eso ocurra? Tienen un escollo muy duro que es superar a estudiantes de la plata, ¿sí? Bueno, entonces cambio. Suponete que saque a estudiantes campeón. Igual pierde el oficialismo si la oposición va a estar vinculada al otro ordenador político. Porque el desastre es tan grande. Ahora sale en todos lados la mesa con este gobierno. ¿Y vos? Que lo empezaron a ver algunos sectores del gobierno y tratan de despegarse. Pero también cuando tratan de despegarse, no corresponde, digamos. No corresponde. Corresponde asumir la responsabilidad, no despegarse. Pero bueno, lo venimos hablando hace mucho tiempo. Digo, vos escribiste en la columna que tenés en BAE de las bases para un plan económico nacional. Yo voy a hacer un poco de memoria. Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre del año 2019. Y nosotros siempre hablamos y vos me dijiste en ese momento y después durante enero, febrero, lo que hablábamos toda la semana, como lo hacemos habitualmente, voy a esperar hasta marzo para saber cuál es el plan. ¿Sí? Esas fueron tus palabras. Yo me acuerdo que el 18 de febrero del 2018, cuando Alberto, el nuestro, planteó AI 2019, dijo que era necesario legitimar al elegido a través de una elección interna y generar un plan. Porque sin un plan era imposible gobernar. ¿Sí? Y me acuerdo que en ese momento Alberto dijo, miremos los carteles, uno te dice, necesito comida, el otro te dice, necesito trabajo, el otro te dice, necesito una mejor educación, y ahí tenés el plan, los carteles solo te lo hacen. Pero vos escribís hoy precisamente de un plan económico nacional. Es como que retrocedemos, nos vamos al punto de partida y es como que estamos de nuevo empezando. ¿Sí? Porque tendríamos que haber empezado con esto y sin embargo no lo pudimos hacer. ¿Sí? Y sí, porque después de marzo, yo creo que antes incluso de marzo, el presidente tuvo una máxima que fue decir, yo no creo en los planes. Él estaba dando vueltas por Europa, yo creo que fue febrero del 20. Sí. Y claro, uno de acá, pensando en Perón, que hizo dos planos quinquenales, y sabiendo que se moría y hizo el plan trienal, uno dice, pero ¿cómo no crees en los planes? Si no crees en los planes, crees en la improvisación. Bueno, y eso fue lo que pasó. Claro, y eso fue lo que pasó. Por eso este gobierno iba a fracasar. Después de marzo seguimos hablando y decimos, este gobierno va a fracasar. Bueno, no, démosle tiempo, que la pandemia, que esto, que aquello. Mire, va a fracasar. Porque ningún gobierno que tenga una hoja de ruta no la ordena en función de lo planificado. E incluso la pandemia, como un hecho excepcional, si vos tenés una hoja de ruta, adaptás la pandemia a la hoja de ruta. Sí. Y vas tomando las decisiones, y te lo dije correctamente, no es que adaptás el plan a la pandemia, adaptás la pandemia a la hoja de ruta. También vos no te desviás de la ruta. En todo caso, bajás la velocidad, se te rompió el auto. No porque rompes el auto cambias de objetivo. Llegarás más tarde. Te irás caminando, pero no cambiás el objetivo. Entonces, si él tenía una hoja de ruta, adaptaba la pandemia a la hoja de ruta. Como no tenía hoja de ruta, la pandemia pasó a ser el tema ordenador de todo. Entonces, la primera declaración fue, entre la salud y la economía, elijo la salud. Y uno le dijo, mire, Carrillo ya dijo hace muchas décadas que sin una buena economía no puede tener salud. Se va a equivocar. Bueno, se equivocó. Hizo un desastre en el 2020. Después hizo, en el 2021, recupera el desastre, parte de lo perdido en el 2020, porque no se recupera todo. Y sobre ese 2021 que recupera cuando empieza a abrir la economía en términos de permitir trabajar lo que se había destruido en el 2020, lo que tenés es que se empieza a mirar en el espejo y se ve exitoso. Cuando esto es un desastre. Y ahora estamos en este lío de un gobierno que te dice que todo viene bárbaro, el presidente dice que está bárbaro, algunos ministros dicen que esto está bárbaro, y la sociedad cada vez está peor. Claro, el fracaso económico te lleva ahora a la crisis política. Y la crisis política se expresa también en uno de los poderes del Estado, que es el poder judicial. Porque la discusión en torno del Consejo de la Magistratura tiene que ver con que el fracaso económico y el fracaso del gobierno va a tener implicancia jurídica. Y van a ser más o menos graves con el viejo adagio de Mati Fierro, aceite amigo del juez. Pero claro, el aceite amigo del juez es un lío bárbaro. Porque no puede ser el juez amigo de todos. Entonces ese arma un lío. Y la sociedad se da cuenta. Entonces empieza a discutir de todo. Viste, empieza a discutir, y bueno, y esto es lo que estamos. Todo esto originado en el fracaso económico, precisamente de no tener un plan. Entonces, lo que hicimos humildemente, ya que se viene el 2023, es plantear el plan económico nacional surgido de nuestra doctrina peronista. Porque existe la economía peronista. No es que existe el peronismo y cualquiera puede ser el economista del peronismo o el plan que... No, muchachos, existe la doctrina peronista y existe un plan económico peronista. Ahora, el diálogo entre la política y la economía está muy complicado. Como yo creo que nunca lo es. Esta complicación entre la economía y la política dentro de nuestra causa... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, la política... Vos fíjate lo que ha pasado con Cristina en el Chaco, que va a tomar un honor y causa a la nombra, ni justamente, no digo que no, pero ella hace un discurso donde empieza a enseñar economía. Y vos imagínate que Cristina nunca fue empresaria. La conocemos todos, yo la conozco. Nunca fue empresaria, nunca administré un negocio. Si fuiste empresario, sos un actor económico, entonces tenés derecho a hablar de economía con más seriedad, menos seriedad. Pero sabés, si sos dirigente sindical también, un empresario conoce su empresa de PEAPA. Un dirigente sindical, el secretario general del sindicato, en general conoce el sector. Tomemos el vidrio. Vos vas a tener un empresario en Mendoza que sabe hacer botellas, y vas a tener un empresario en Buenos Aires que sabe hacer botellas, vasos, y tenés otro empresario en la zona norte de la provincia de Buenos Aires que hace vidrio plano. Como el secretario general es el secretario general de todos los sindicatos, de todos los trabajadores, sabe hacer vidrio plano, botellas, vasos, capaz que sabe poco de metalmecánica, capaz que sabe poco de química, pero sabe muchísimo del vidrio. Entonces puede opinar de ese sector. Y vos opinás del sector del vidrio, estás opinando de un sector importante. Sí. Y el empresario que hizo esa industria, que sabe que tiene un horno de 100 metros de largo, y que compra insumos, y que sabe el tipo de cambio, sabe de comercio exterior, sabe de exportación, también puede opinar. Quizás no puedan opinar de la macro, pero pueden opinar y vos lo tenés que escuchar porque vas a aprender. O sea que ya tenés dos actores del hecho económico que al haber trabajado en la economía pueden opinar de economía. Y si no, los que se han especializado porque se han estudiado y después han vivido 20, 30 años de su profesión, entonces saben lo que tienen que hacer. Ahora, si vos no reunís ninguno de esos requisitos, enseñar economía, enseñar, es de una audacia pocas veces vista, porque entonces es falso que hay proyecto colectivo, porque el proyecto colectivo no es una suma de individualidades solamente, también es una sumatoria de saberes que se van integrando armoniosamente para construir el plan y a su vez el modelo de país. ¿Por qué un presidente, un gobernador, no es el que más sabe? Porque si no le exigiríamos a un gobernador que tiene que saber todo, el que más sabe de filosofía, de teología, de derechos, de economía, de salud, es ridículo. El gobernador, el intendente y el presidente es el que más sabe en el marco de la toma de decisiones. Ante propuestas alternativas, el hombre tiene que decidir. Bueno, y entonces se tiene que equivocar lo mínimo posible. Entonces la cosa marcha. No es que vos elegís un presidente porque es el mejor en conocimiento universal. Muchachos, eso no existe. La política es el arte de ir tomando las decisiones sabiendo, sabiendo los temas, habiendo vivido, pero no siendo especialistas. Por lo tanto, si a vos te dan un honor y causa, hablá de la honor y causa que te dieron, pero si hablás de economía, porque sabés que... Pensás vos que sabés economía. Bueno, ahí estamos en un lío. Porque no reunís ninguno de los requisitos para saber de economía. Insisto, no fuiste empresario, no fuiste dirigente sindical, y no estudiaste ni viviste de tu profesión durante 20, 30 años, que es lo que tenés que hacer para entender algo de lo que pasa en una disciplina sencilla, pero extremadamente compleja de aplicar como es la economía. Porque todos los días te está cambiando el mundo, todos los días te están cambiando las circunstancias. ¿Quién iba a pensar? Hace dos años que ibas a estar en una guerra convencional en Europa. Bueno, es obvio que te hace que vos constantemente tengas un camino, porque eso se llama el plan, y lo vas adaptando a las circunstancias diarias. Y para eso tenés que tener una cabeza preparada. Ahora es únicamente Cristina, lo que pasa, eso no. Por eso te digo, porque ese sería un caso individual. Vayamos al presidente de la Cámara de Diputados, un muchacho joven que uno lo valora, circulan los medios que él quiere ser ministro de Economía y ministro de Producción al mismo tiempo. Un chico que se acaba de recibir de abogado hace cuatro o cinco años, que nunca trabajó en el sector privado. Que siempre... Yo me decía, ¿son audaces o irresponsables? ¿Son audaces o irresponsables? ¿Dónde está el proyecto colectivo? Imagínate, nos encontramos con masa, y masa me explica que va a ser ministro de Economía. ¿Y yo qué le tengo que decir a masa? Claro. Eso es un irresponsable, hermano. ¿Qué te pasa? Primero anda a perfeccionarte en tu materia, que es el derecho. ¿Está bien? Termina. Porque si a vos no tenías ninguna gana de estudiar derecho, ¿para qué lo hiciste? ¿Para que te llamen doctor? No, no, me gusta ser a mano. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo, me parece a mí, por eso tanta degradación de la política hoy. Sí, por eso la aparición de algunos fenómenos, que si querés después los podemos charlar. Es decir, porque cualquiera dice, o se cree experto de cualquier cosa, y vos y yo sabemos que gobernar la cosa pública implica una enorme responsabilidad, pero también en un enorme sentido común. Y hay, frente a una situación social tan crítica como la que vivimos hoy, y con un país en decadencia, todos aquellos parámetros que sirven para medir cómo vamos, indudablemente, bueno, tenemos que apuntalar esto de la mejor forma, cosa que no estaría pasando. No, amigo, pero escuchame una cosa, mi querido Albert. A ver, ¿cuándo aprendes vos? ¿Cuándo hablás o cuándo escuchás? Es obvio que cuándo escuchás. ¿Cómo vas a aprender cuando hablas? Cuando vos hablas, hablas lo que sabés. Si cada uno habla lo que sabe, el resto aprende. ¿Cómo es una reunión de gabinete? ¿Cómo es la reunión de gabinete en la provincia o en la nación? Se siente el presidente, el gobernador en la cabecera, sí que quiere armar una mesa con cabecera, y si no arma una mesa redonda, como esto está, la cabecera está donde está, y todo el mundo lo sabe, que está donde se siente el gobernador o el presidente, y cada ministro habla de su espartiz, de su área. Y entonces todos aprenden del que sabe, y el presidente va a tomar decisiones, tiene una experiencia ganada en su vida, tiene sentido común enorme, como bien dijiste vos, y tiene esa llama que tienen los que conducen, por eso conduce uno, por eso ante la misma circunstancia uno le va bien, y bueno, porque toman buenas decisiones, y bueno, sabe dónde va la bala y la esquiva, o sabe dónde poner la bala y la pega, bueno, listo. Entonces, mire, esto, el que toma decisiones a su vez tiene que ser legal, y eso lo define la justicia, y legítimo lo decide el pueblo, es cómo se gobierna. Vos no definís que al gobernante le tomás un examen de las sapiencias que tiene de las distintas disciplinas, vos le exigís que toma buenas decisiones. Ahora, el hombre aprende cuando escucha, entonces, el tipo escucha, 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 ¿qué era lo que hace aquí? Lo que seguramente hace Alberto Rodríguez Sancho, no estuve en ninguna reunión de gabinete de él, pero seguro, el tipo dice, bueno, este es el tema, muchachos, empiecen, a ver, y del peloteo, el tipo escucha uno, escucha otro, sabe lo que calza uno, sabe lo que calza otro, tiene la información general, dice, muchachos, hacemos esto. Esa sabiduría se le exige al gobernante, no que te empiece a explicar los detalles técnicos de cada uno de los temas para que en una clase magistral salga la gente sabiendo por qué, Cristina no sabe economía, pero cómo va a ir a enseñar economía si no sabe economía. Ahora, Massa, supongamos que es mentira esto, ojalá sea mentira, pero pensemos un segundo que es verdad, porque tanto a veces fue el cántaro al agua, que quiere ser ministro de economía, pero cómo se atreve, pero cómo se miran al espejo y piensan, entonces se te juntan más a Cristina y Alberto Fernández, que corona esto diciendo hicimos un gobierno de científicos. Él se considera científico. Otra declaración descabellada del actual presidente. Fue al Congreso de la Nación y dijo, para confrontar el hipotético gobierno de los CEOs de Macri, que no eran CEOs, eran el gerente de relaciones institucionales, los que van a acometear a los funcionarios, porque si fueran CEOs sabrían de lo que hablan. Trabajar de CEOs de una compañía es tremendo, es el gerente general. Trabajan 18 horas por día. Es una falta de respeto a los empresarios decirles que era un gobierno de CEOs, porque ellos trabajan todo el día. Estos eran gerentes de relaciones institucionales. Van, trabajan poquito, haciendo mucho, tomando mucho vermud, yendo a la reunión y cometiendo a los funcionarios. Esos son los gerentes de relaciones institucionales. Después se me enojan conmigo, pero yo los viví durante siete años, siete años y medio, así que los conozco. Bueno, muy bien. Se juntan con Alberto, Tomás y Cristina, y terminan diciendo que somos todos científicos. ¿Qué querés que te diga? O sea, se me ha armado un esquema en la política donde el diálogo del proyecto colectivo y con cada uno de los saberes del resto de la disciplina no existe. Entonces no hay diálogo. A ver... No hay diálogo. Si uno te dice que puedes ser ministro de Economía, el otro te enseña Economía, y el otro termina diciendo que es un científico, bueno, listo, ya de ahí qué querés que salga. Déjame que te lea esto y me haces una reflexión. Porque me parece que estamos en un momento coyuntural complejo por todo lo que vos estás narrando, pero además también por muchas de las cosas que se dicen. Martín Guzmán salió a disputar, esto es perfil, ¿sí? Actualidad perfil, algo que yo recibo todos los días a esta hora. Martín Guzmán salió a disputar la interna del Frente de Todos, tras el incendiario discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner el viernes, en lo que estábamos hablando. El ministro de Economía defendió el rumbo económico del gobierno, pero se mostró abierto a discutirlo en el oficialismo. Bienvenido el debate sostuvo. Además, elogió las negociaciones con el FMI interno internacional y dijo que durante las mismas, escucha esto, no tuvo a nadie a su izquierda. Hay un objetivo compartido por todos los que formamos parte de este gobierno. El salario real debe crecer, el crecimiento debe ser compartido equitativo. Debe ser compartido equitativo, si no hay equidad en el crecimiento no es desarrollo. Esto lo dijo Martín Guzmán hace instantes, ¿sí? Te pido una reflexión tuya. Mira, lo primero, yo no sé qué me quiere decir con alguien a la izquierda. El Partido Comunista Chino ¿estaría a la izquierda de él o a la derecha? Sí, claro. Las categorías ya te empiezan a demostrar que es un muchacho con todo gusto el debate. Yo públicamente le digo ahora que lo podemos debatir, yo no hago parte del gobierno pero soy del movimiento peronista. Con mucho gusto hacemos un debate público. Me encantaría. A ver, cuando él me dice pero claro, con todo gusto, yo te acabo de leer, yo no leí, estaba trabajando, así que no pude ver nada esta mañana más allá de muy temprano en los diarios. Esto que está diciendo no estoy enterado, me acabo de enterar. Con mucho gusto lo llamás a Guzmán ahora le decís que hablaste con Moreno y que Moreno acepta el debate no interno del gobierno porque no hago parte del gobierno pero sí interno del movimiento peronista. Y entonces no tengo ningún inconveniente, lo hacemos. Ahora, a la izquierda de él ¿qué significa? ¿El Partido Comunista Chino estaría a la derecha? ¿De dónde parte? Él lo que quiere decir es que nadie lo va a correr por izquierda frente a todo. Muy bien, muy bien. Ahora, el problema son las categorías porque esas son categorías europeas de aquel famoso rey que tenía gente sentada a la derecha y a la izquierda y las categorías hispanoamericanas es alrededor del nacionalismo, nacionalismo de exclusión, nacionalismo de inclusión, nacionalismo de exclusión del europeo, nacionalismo de inclusión solo los pueblos americanos. Entonces yo digo, mire, yo voy a discutir de la doctrina peronista y la doctrina peronista no es izquierda y derecha, son otras categorías. Él obviamente me puede discutir desde la categoría socialdemócrata y considera que es de izquierda. Ah, bueno, yo voy a, con toda humildad, voy a decir, no, mira, mi marco conceptual, que es el artículo que puse hoy, dije, mire que este plan económico no está hecho ni del liberalismo, ni desde el marxismo, ni desde la socialdemocracia, ni del neoliberalismo, ni del nacionalismo de exclusión. Solo está hecho desde el nacionalismo de inclusión, desde la mejor doctrina que parió la humanidad, que es la doctrina del movimiento nacional justicialista. ¿Por qué? Por eso digo, mire, el plan económico está inmerso en una doctrina y esa doctrina es la que ilumina y eso es el peronismo, no es izquierda sobrecha. Ahora, obviando esto, que sería una discusión más de fondo, yo le diría, ministro, dígame en abril, abril, o sea, el mes que acaba de terminar, ¿cuánto fue el déficit fiscal? Entonces yo le digo, mire, mis números dicen que es 10%, dígame dónde me equivoqué. Imposible administrar la cosa pública con 10% de déficit fiscal, imposible. Dígame, ministro, usted firmó un acuerdo con el fondo, si cumple el acuerdo con el fondo, yo digo que usted termina, o el presidente termina como de la rúa, la recesión va a ser espantosa, ya te lo dije hace mucho tiempo, porque cada vez va a haber menos dinero en circulación. Mire, estoy cumpliendo, porque mire, hay menos dinero en circulación, sí es verdad, pero con el déficit fiscal, no, porque usted para decirme que cumplió el déficit fiscal, me hizo una contabilidad creativa donde me toma lo que usted recibió, y va a tener que pagar, como intereses, no me lo registra como deuda, me lo registra solamente como ingreso, como si fuera ganancia, bueno, no es ganancia, ministro, entonces cuando usted dice que se quedó con renta de propiedad, me está mintiendo, ahora, si usted no cumple con el fondo, el problema es que termina como Alfonsín, entonces usted tiene dos finales, terminar como Alfonsín no terminar como de la rúa, el tema fiscal, está horrible, 10 puntos de déficit fiscal, el tema monetario, que usted está generando una astringencia monetaria, por el otro lado me está subiendo la tasa de interés a niveles inconfesables, es imposible que la economía crezca con estos niveles de interés, porque no hay negocio rentable contra estos niveles de interés, a menos que la rentabilidad surja de un estado absolutamente injusto donde abajo, y ahí volvemos a la primera pregunta sobre los planes, hoy trabajar o no trabajar parece lo mismo, trabajar o no trabajar porque te dan un plan que casi es lo mismo que si trabajas, o incluso superior en algunas actividades o con formaciones familiares, entonces es injusto que una persona gane lo mismo trabajando o no trabajando, pero arriba en los empresarios también es muy injusto porque si usted es petrolero se lleva subsidio, si usted es empresa de transporte se lleva subsidio, pero si usted es importador y consigue que le den los dólares a 100 pesos, 110 pesos, también es un subsidio porque ya de arranque usted no marca la mercadería 110, porque el que no consiguió la importación toma como mínimo el dólar que se genera en el mercado MEP, para no decirle el dólar que se genera contado con liquidación, con lo cual usted sí tiene rentabilidad porque consiguió que le den esos dólares a 110, pero a su vez eso ha generado un boom de importaciones de una envergadura tal que usted no está juntando el saldo comercial que le va a permitir acumular los dólares que firmó con el Banco Central. dígame ministro ¿de qué está hablando? porque si usted me dijera que está creando empleo ah, pero yo le digo que no porque estoy en el mercado y no es cierto lo que usted está pasando la secuestra del INDEC lo que le están diciendo a usted que cuando va a encontrar un jefe de familia que recibe un plan cuando le pregunta ¿trabaja el hombre que está delante de sus hijos en su casa dice que sí? o va a decir que no dice que sí entonces usted tiene como dijo el ministro un millón trescientos mil planes o sea más del diez por ciento de las familias argentinas viviendo de los planes y quizá esa encuesta esté distorsionada porque no es una declaración jurada entra el encuestador le pregunta al jefe de familia trabaja y al hombre se le cae la cara de vergüenza decir que no al hombre la mujer recibe la plata y dice sí y cuando usted le incorpora todos esos que aparentan trabajar pero que no están los bienes y servicios del otro lado porque trabajar no es recibir plata es generar bienes y servicios pero resulta que los bienes y servicios no están porque cuando usted habla con los empresarios todavía están debajo de la producción de hace por lo menos cinco o seis años atrás tomando mire cuando usted toma el quince hoy está veinte veinticinco por ciento menos en volumen y si toma el trece menos todavía porque no está el trabajo entonces cuando mire la desocupación por horas hombre no trabajar está igual que el dos mil uno ¿de qué me está hablando ministro? claro y ahí se produce un silencio y empiezan a hacer cualquier cosa yo le acepto el debate mirá vos lo llamás ahora al ministro y decís mira el primero que le acepta el debate es Moreno en el marco en el marco del movimiento peronista con todo gusto lo hacemos privado o lo hacemos público el debate no tengo ningún inconveniente si él quiere hacer un debate con Kicillof es un debate entre pares claro en el sentido que son los dos socialdemócratas yo lo invito a debatir con el peronismo por eso hice un plan económico con nuestro equipo económico y que debata su plan económico socialdemocrata está oficiado por el Fondo Monetario con el plan económico peronista que no está oficiado por el Fondo Monetario pero que va a pagar la deuda pero que paga la deuda dice apelo a tu poder de síntesis porque lo tengo a Raúl Timerman a quien tengo que llamar yo lo que veo es que cuando vos llegas a determinados lugares de poder es muy difícil poder hacer autocrítica y a los ministros de economía todavía les cuesta mucho más porque se aferran a una idea y es difícil que puedan entender qué es lo que pasa realmente salvo casos como este donde la realidad te golpea cachetazos todos los días y te va de alguna manera erosionando y por lo tanto empezás a sentir el frío que empieza a soplar cuando te mandás una macana tras otra digo no me parece que estamos en esa instancia por lo tanto creo que Guzmán adolece de lo que adolece muchos políticos que es de humildad como para escuchar ¿sí? Sí ¿sabes qué pasa? está todavía en crecimiento yo hasta lo perdono porque tiene 37, 38 años y no es el presidente por eso yo digo mirá el problema es el presidente primero dice que es un científico después se junta con otro abogado que dice que quiere ser ministro de economía y de producción y hace cuatro años que se recibió de abogado y como si esto fuera poco Cristina da una clase magistral de economía entonces cuando se juntan esos tres ¿qué puede pasar? hablando de economía si no está el conocimiento económico arriba de la mesa viene Guzmán dice cuatro tonterías y le parece que está bien y ahí vino el problema no es culpa de Guzmán que tiene 37 años ¿qué quiere que te diga? no es culpa de él es culpa de cómo se confeccionó esto vos te pensás mira, podemos estar de acuerdo o no acuerdo con Dualde no es ningún inconveniente vos lo llamás ahora Dualde y dice Dualde ¿qué sabe de economía? nada ¿y quién sabía de economía? y la daña el remedio de Nicol que es lo que yo le dije ante mi confianza sí, sí pero pero como pero escuchame esto es lo obvio ahora se juntan estos tres eligen a Guzmán y Guzmán en su impulso dice no, yo hice una maestría un doctorado en Colombia no sé sabía los precios de la leche en Estados Unidos pero no sabía en Argentina y él piensa que sabe economía como pensando que la economía es un hecho universal y no ha entrado en tu pueblo ¿cómo vas a hacer economía si no conoces a los gobernadores? a los dirigentes sindicales o a los empresarios pero ¿en qué cabeza cabe elegir a alguien que estaba estudiando en Estados Unidos para ser ministro de economía de este portaaviones que estaba todo escallato como decía mi santa madre sí, sí, sí vos tenías un portaaviones en Argentina que estaba todo escallato después del gobierno de Macri y elegiste un muchacho que hacía dos años tres, cuatro que estaba había cinco que estaba viviendo en Estados Unidos que no tenía idea ni siquiera de cuánto puesta el boleto del colectivo ni cuáles son los poderes ahora es culpa del pibe a los 37 años que le dan tremenda responsabilidad y vas a decir imagínate si a vos los 17 años te daban 16 para jugar a la primera de básquet de estudiantes ¿cómo ibas a decir que no? pero es imposible pero entonces ahora el problema es que es el técnico que te pone y el problema del trío que terminó eligiendo esto pero es que aparte acá ven la funcionalidad entre los tres el viernes una da una clase magistral ¿de qué? de economía el otro dice que quiere ser ministro de economía y el tercero dice que quiere ser científico colorario de esto Guzmán termina siendo elegido y nos está llevando a un desastre muy bien que él quiera debatir y yo le digo con todo gusto que sí privada o públicamente en el marco del movimiento nacional justificativo ahí estamos adentro del gobierno no porque me pareció leer que vos dijiste que quiere debatirlo adentro yo adentro del gobierno no estoy pero sí del movimiento peronista me encantaría debatir con él si lo quiere hacer público lo hacemos público lo quiere hacer privado lo hacemos privado pero escuchame una cosa lo único que hemos hecho los economistas que redactamos ese plan económico es trabajar en la Argentina y hablamos de la economía argentina no me vas a escuchar a mí hablar de la economía porque la economía es como el médico frente al enfermo no existe la enfermera existe el enfermo y vos tenés que analizar 200.000 variables para curar esa enfermedad en la economía es lo mismo no tuve poder de síntesis te disculpo le mandas un abrazo grande a Raúl también dale abrazo abrazo Guillermo Moreno disculpa no fui sintético pero la pregunta no pero se entendió todo se entendió todo genial como siempre la responsabilidad como siempre como siempre brillante amigo como siempre brillante te mando un abrazo amigo gracias por tu tiempo gracias chau chau Guillermo Moreno hablando con nosotros ¿sí? entonces